El Hotel Westphalen AUS, con un estilo europeo, ofrece cómodas instalaciones en Asunción. Dispone de una piscina, un spa, un restaurante y salas de reuniones. El establecimiento tiene vistas al jardín y proporciona wifi gratuita. Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, televisión por cable y un baño privado con secador de pelo. Algunas constan de una zona de cocina y un balcón. El restaurante propio Piroska sirve platos locales e internacionales, mientras que el bar propone aperitivos, refrescos y licores. El establecimiento también alberga un gimnasio, una sauna y un mostrador de información turística. Se facilita aparcamiento gratuito. El Westphalen AUS está emplazado cerca de un campo de golf y de rutas de senderismo. En los alrededores hay otros lugares de interés, como la Reserva Indiamacá, el Museo Conmebol y el Zoológico. El hotel se encuentra a 8 kilómetros del aeropuerto Silvio Petirossi y a menos de 10 kilómetros del centro de Asunción. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.